Música Cocinamos a fuego lento pastel de calabacín y atún Receta súper fácil Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Vamos a empezar pelando la cebolla, le vamos a quitar la piel y la primera capa de la cebolla y luego vamos a lavarla muy bien Música Cuando ya tengamos lavada la cebolla vamos a coger y vamos a trocearla Vamos a trocearla en trocitos pequeños, en cuadraditos Música El calabacín o los calabacines vamos a quitarle la piel, vamos a pelarlo también Música Como veis el calabacín que estoy utilizando es de los blancos Pero podéis utilizar también de los calabacines con la piel verde Música Este calabacín ha sido un regalo Y mirad que buen calabacín Es un pedazo de calabacín Música Música Cuando ya tengamos pelado el calabacín vamos a rallarlo con un rallador grueso Música Música Esta receta no tiene complicación ninguna Y os puedo garantizar que os va a encantar Porque tiene un sabor espectacular Música Mirad, así tiene que quedar Una vez que tengamos todos los calabacines rallados Vamos a poner en un bol papel de cocina Y encima vamos a poner el calabacín rallado Cogemos el papel y lo estrujamos muy bien, muy bien Para sacarle todo el líquido y secar todo lo que podamos el calabacín Música Ponemos el calabacín en el bol y también la cebolla que hemos troceado Música Añadimos los huevos Sal Y pimienta negra Que ya sabéis que si es recién molida Muchísimo mejor Ahora lo único que queda Es mezclarlo Todo muy pero que muy bien Música Le añadimos el atún Que como veis Lo desmigamos bien Y le hemos quitado todo el aceite Y por supuesto Volvemos a mezclar Añadimos la harina Y mezclamos Como estáis viendo Cada vez que añadimos un ingrediente Vamos mezclando Música Por último Lo único que nos queda Es el queso rallado Se lo añadimos Que tenga bastante queso Y por supuesto Volvemos a mezclar Música Música Forramos nuestra olla De cocción lenta Con papel de horno O papel vegetal Música Y vamos a añadir La mezcla que hemos hecho anteriormente Con nuestra calabacín Nuestra cebolla Nuestro atún Música 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 Cuando ya tengamos Toda la mezcla En nuestra olla De cocción lenta Vamos a esparcirlo bien Por toda la olla Y que se quede bien Bien cubierta Todo el fondo Música Tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y tres horas después Este es el riquísimo resultado Música Música Y aquí tenéis Terminado Este maravilloso Pastel de calabacín Y atún Tan fácil De hacer Música Mirad, mirad Una terminación Perfecta De lo más Delicioso Tenéis que hacerlo Sí o sí Música Aquí tenéis Los ingredientes Para poder hacer Este pastel De calabacín Y atún Si te ha gustado Mi receta Regálame un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas Nada De cocinando A fuego lento Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información Música 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 Música